Sale tarjeta amarilla Después de que el Bumpy García ganaba, punteaba el balón Le deja ir la pierna Jerry Cepeda, camisa 36, que ya sigue alegando con Luna Ya lo pintó de amarillo Y adiós Amigos de Fútbol Victoria Mateo y de la Liga Primera Azteca Regresamos para el segundo tiempo De esta semifinal de Copa El marcador es de tres goles por cero Favorece a la escuadra de Junior FC Así es que se está enfilando a la gran final Donde ya los espera por ahí el Deportivo Aide Vamos a ver si logran Coronar esta victoria Y avanzar a la gran final Gracias por acompañarnos nuevamente a la gente que se está conectando Les pedimos que nos ayuden a compartir esta transmisión Para llegar a más usuarios Dentro de la capital Tamaulipeca Así como fuera de estas fronteras Hubo algunos cambios Ahorita se los vamos a dar por parte de Junior FC Salió con el número cuatro El Bumpy García Así es que entra por ahí Con el veintinueve Efraín También jugará por allá en la posición de El Bumpy Así es que Es el cambio que presenta el cuadro de Junior Mientras que Coisa Manda a la cancha Con el 36 A Gerardo Cepeda Y a Luis Nava con el 12 Allá va a mandar el balón Le rebota precisamente al jugador que entró Gerardo Cepeda Ahora el balón lo tiene la bola Y después un punterazo Mandan a saque de banda Saque de banda Que ya mueve Galván con Lorenzo Otra vez el balón lo tiene Lorenzo Vamos a ver que hace Toca en corto con Galván Galván hace una pequeña finta Se acomoda su pierna Ávil Manda el centro Nadie remata Por allá buscaban a Pipe El balón quedó largo Así es que Hay saque de portería Para el equipo De Coisa Vendrá a mover el cuadro de Coisa El balón al área Ya El arquero Sale perfectamente César Alcanza a desviar Todavía Gerardo Cepeda Tiene el balón Se lo quita Galván Y sale Con Julio Que manda Balón Al espacio Buscando a la bola Un cambio de juego Para Galván Galván toca en corto Con Julio Y empiezan ya Los de Junior A bajarle Los decibeles Al partido Hay una falta De Nery Silva Muy clara Que señala Luna Una pequeña Patadita Ahí por la espalda Del jugador De Junior FC Le da Balón detenido Al cuadro Que viste De negro Y blanco La bola Vamos a ver Pierna derecha Potenta El disparo Se va por encima No pasa nada Alan Lara Tendrá saque de portería Para Coisa MG Las piezas El entrenador Junior También rotando En el campo Sus jugadores Allá Bueno El cambio De Pipe Buscaba la entrada De la bola Recupera a Coisa En medio campo Vamos a ver Nery Silva Con balón controlado No la suelta No la entrega Al equipo rival Ahora Peña Quiere encontrar Ese espacio Donde le pueda pegar Pero está muy lejos El balón Lo tiene Nery Silva Vamos a ver Silva hace dos fintas La defensa De Junior Todavía Defendiendo ahí Esa jugada Allá va Silva Entre dos Se cruza Lorenzo Y sale Lorenzo Con esa categoría Y calidad Que tiene Arriconando El balón Lo toca Ahora sí Lo entrega mal Recupera a Coisa Aquí Cepeda Tira el punterazo Y después El tiro Que hace Mario Pérez De pierna zurda Queda por encima Del marco De Junior FC Que se apuran Y salen rápido Ahora tocando Para Axel Otro goleador Que entra Al ataque El desborde De Axel Bueno Manda en el centro Gol De Junior FC Que entra Al ataque El desborde De Axel Bueno Manda en el centro Gol Gol De Junior En la primera Que tiene Axel Manda en el centro Hace un gran desborde Y llega un defensa Que me parece Que es Oscar El camisa nueve Le pega El balón En el muslo En la rodilla Y la pelota Agarra dirección De portería Y vence Y vence A su arquero Ya no puede reaccionar El guardameta Alan Lara Ante la cercanía Del remate De su propio compañero Esto está Cuatro por cero Acá Julio Quiere incrementar La ventaja El disparo De pierna zurda Ahora sí Lara controla El balón Acá por esta zona Donde recibe Otra vez Axel Ahí tiene que tocar Para Pipe Pipe aguanta Pisa la pelota Se la da a Axel Y entre los dos Hacen jugada cortita Vamos a ver Axel Retrasa para Galván Que toca ahí Con Pipe El disparo De Pipe El punterazo De Galván Gol Gol De Alfredo Galván Que jugada Cortita Vamos a ver Axel Retrasa Para Galván Que toca ahí Con Pipe El disparo De Pipe El punterazo De Galván Gol 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 El equipo de Junior Tocando en cortito Haciendo paredes Tocando y moviendo De los jugadores Y al final El remate Que alcanza A detener El arquero Pero ya después Queda la pelota Ahí botando Dentro del área Y Galván Está atento Para puntear La pelota A los amigos De carnicería Tradicional E impresiones De la fuente Por apoyar El fútbol Aquí en la liga Premier Azteca Categoría Categoría libre Se juega Se juega La semifinal De copa El deportivo Aidee Está esperando Pues ya prácticamente Al equipo De Junior FC Que lo gana 5 por 0 Y que solo Que sucediera Una desgracia Para ellos Este partido Pues Está prácticamente Definido Allá El balón El arquero Lo baja Bien César Sale Con su defensa Galván Manda otro Trazo largo Para Axel La recupera Pipe El balón Lo alcanza A puntear Mario Pérez Y se pierde La media cancha Del equipo Del equipo De Coisa Ya otra vez Balonazo Para Axel Ya no pudo Controlar El camisa 11 Se fue el balón Ahí saque De portería Ahí otra Equivocación Tiene la oportunidad Axel Gol De Junior FC Otro de Axel Camisa 11 Se equivoca La salida La defensa Del equipo De Coisa Acá un disparo Potente Que saca Nery Silva Tratando de Ponerle Más fuerza Ahí A su equipo Pero Pero Pues uno solo Está difícil Nery Silva Sacó potente Disparo Que alcanzó A detener Bien César Ya el ánimo De los jugadores Rojiblengos Está muy Por debajo Así es que Son Seis goles Seis goles Los que tiene ya El equipo de Junior FC Pelota Viene El balonazo Para Nery Silva Que aguanta El balón Ahí en el círculo central Toca para Peña Peña Vamos a ver Si llega Peña Alcanza a puntear Pero Lorenzo Lo aguanta Le echa experiencia Toca con su arquero César César Hace una finta Se está cayendo Metiéndose en problemas César Pero César Sale Y sigue jugándole Al Jorge Campos Hasta que deja Para la bola Salió de ese problema En el que se había metido Bien Resuelve El guardameta De Junior Que se tiene la confianza De hacer la jugada Ya con seis goles De diferencia Allá viene Junior Otra vez Tocando Vean Lorenzo Ya se sumó Allá al ataque Deja para Axel Manda para García Vamos a ver García aguanta Toca en corto Para la bola Es para Galván Galván juega Allá pegadito A la línea Se quita A su defensa Y manda Centro Que se va por encima De la portería De Coisa MG La pelota Y sale Sin que La pelota Se pierda Buena La finta De la bola La tiene García El movimiento Se lo dan A Lorenzo Que ya está Ya pegado En la línea De Cal Un buen centro Que rechaza La defensa Y como puede De Coisa Sigue teniendo El balón Junior Allá va García García Quiere Quiere llevarse Quiere llevarse A Pérez Tiene que Hacer la jugada Sigue El Bampi García Le llegan Dos jugadores El balón Ya Se lo alcanzan A quitar Aunque puntea Ahora recupera Para su equipo Junior Axel La tiene ahí De frente Ahora Se la deja La bola Que le pega Hasta la casa Del vecino Pues prácticamente Dando Los 25 minutos No habrá Lo decimos Nada que agregar Aquí Peña Controla el balón Se lo toca Silva Cambio de juego Para Gerardo Cepeda Que controla El balón Pero García Va Le roba Sigue García Presionando Cuidado Allá Deja la pierna Cepeda Sale Tarjeta Amarilla Después de que El Bampi García Ganaba Punteaba El balón Le deja Ir la pierna Jerry Cepeda Camisa 36 Que ya sigue Alegando Con luna Ya lo pintó De amarillo Y Adiós Le saca La roja Le saca La roja A Cepeda Así es que Cepeda Doble Amarilla Y Roja Para Cepeda Fue Y le dijo Y le dijo Varias cosas Encaro al árbitro Ya Es Parte de la impotencia Del equipo De Coisa MG Cepeda Y Y le dijo Que se acabó El partido Con victoria Contundente De Junior FC Seis goles Por cero Vence Vence Y avanza A la final De copa Avanza A la final De copa De La liga Premier Azteca Categoría Libre Amigos Amigos Pues nos despedimos Nos despedimos De esta transmisión Gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!